Escribir es una cuestión de oficio, más que de inspiración. Una vez que tienes claro qué historia quieres contar, lo que viene después es trabajo, trabajo y trabajo. ¿Cómo escribo yo? Pues hasta ahora, dándome unos madrugones impresionantes, me levantaba muy pronto, me levantaba antes de las 4 de la mañana, para las 4 en punto sentarme delante de una taza de café y del ordenador. Me solía escribir de 4 a 8 y luego por las tardes volvía otras 4 horas a volver a trabajar sobre la novela que estuviera escribiendo en ese momento. Ahora voy a cambiar mi rutina. De hecho, ya la he cambiado y en la nueva novela que estoy escribiendo mis horas de trabajo son distintas. Estoy escribiendo, estoy dedicando las tardes a escribir, también alguna mañana, pero ya una hora más razonable, porque realmente ya la salud no me daba para tanto, para esos madrugones de las 4 de la mañana. Para mí, buscar documentación para las novelas no es algo difícil. Yo soy periodista, estoy acostumbrada a lo largo de 30 años de profesión a buscar documentación. ¿Qué hago? Leer libros sobre la época que a lo mejor voy a tratar. A lo mejor hablo con algún amigo que es historiador y simplemente tengo una charla sobre ese periodo histórico. Pero sobre todo lo que hago es leer, leer y leer. Ya sé que hay muchísima gente que Internet es su fuente de información. Para mí, en este caso, no lo es. Yo prefiero buscar en los libros la información que necesito, complementar para poder escribir mis libros. Realmente yo la novela la pienso. Es decir, estoy durante muchos meses pensando en la novela. Al mismo tiempo que voy buscando esa documentación, que voy leyendo, Dime quién soy, es una novela que transcurre buena parte durante la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo que voy recopilando, o iba recopilando, información sobre la Segunda Guerra Mundial, y me leía, por ejemplo, imagínate, las memorias de Churchill o otros libros que tenían que ver con ese periodo histórico, sobre todo libros históricos. Lo que busco son libros de historia para poder situar a mis personajes en esos periodos de la historia. Lo que hago, fundamentalmente, es ir pensando en la novela, ir estructurándola mentalmente. Y cuando ya lo tengo todo, cuando ya tengo la novela escrita desde la primera palabra hasta la última frase, es cuando me siento a escribir. Normalmente no me hago un guión, pero sí estoy rodeada de papeles donde de repente he apuntado una idea, en una libreta he apuntado otra cosa. Hay un cierto desorden a mi alrededor, un desorden absolutamente ordenado. Si alguien me toca la mesa de trabajo, bueno, realmente me hace una faena, porque yo sé dentro de ese desorden donde tengo una anotación que hice un día sobre algo que en ese momento estaba pensando que me iba a servir para la novela. Pero no, no me hago un guión. El guión está en la cabeza. Me encantaría que cuando pongo la palabra fin fuera realmente el fin. Pero luego viene, yo creo, que la parte más árida, la parte más antipática, que es leer la novela, ver los fallos de la novela, a lo mejor encuentras algún anacronismo, corregir. Esa es la parte que menos me gusta. Todos los títulos han sido míos, siempre. Y afortunadamente la editorial ha respetado esa decisión firme que yo tengo siempre sobre mis títulos. Y tengo que decir que mi editor, David Trías, siempre ha apostado por mis títulos, aunque a veces alguno de ellos pudieran chocar al equipo editorial. Evidentemente el título se tiene que corresponder a la historia que cuentas. Siempre me presentan tres o cuatro modelos de portada y luego se abre un periodo de análisis, de discusión sana, en el que todos opinamos cuál es la que nos gusta más. Y yo creo que luego entre todos elegimos la que creemos que más corresponde a lo que yo cuento dentro de la novela.